Consumimos materias primas, acumulamos bienes, producimos desechos o residuos, reciclamos partes o residuos. Analizando la relación entre todos estos factores en una economía en crecimiento, podemos definir tres condiciones para una economía sostenible de materias primas no renovables. Estas tres condiciones son, en primer lugar, tener una tasa de acumulación de bienes suplementarios inferior a 20% de nuestro nuevo consumo de materias primas, lo que significa que debemos producir al menos 80% de los residuos en proporción a las cantidades que consumimos. La segunda condición es que hay que reciclar masivamente los desechos, producir una gran cantidad de desechos y reciclar del 60 al 80% de los residuos o desechos de cada material para tener una economía realmente circular. Y por último, la condición fundamental, la más importante, es que la tasa de crecimiento del consumo de materia prima sea aproximadamente inferior al 1% anual. Es decir, inferior a la tasa de crecimiento de la economía que queremos tener para mantener el pleno empleo y justificar las inversiones. Si representamos esto en un diagrama típico de una economía circular sobre un material no renovable, por lo tanto, un material que sacamos de la corteza terrestre, de las existencias concentradas en minas o canteras que utilizamos y que añadimos a nuestro stock, a nuestras existencias en uso, nuestros hogares, coches, mercancías, fábricas, ferrocarriles y que arrojamos una parte entre los desechos o residuos, una parte que se va a dispersar en ciertos casos o almacenar en verdaderos o reciclar en la economía en lugar de las materias primas de la existencia de la corteza terrestre. Si miramos el diagrama tal como está aquí representado con las proporciones que indican las fechas, vemos que estamos en algo que no es en absoluto sostenible. ¿Y por qué? En primer lugar, porque tenemos una tasa de crecimiento excesiva. Es decir, cada ciclo, las nuevas necesidades son muy superiores porque ha pasado tiempo mientras que utilizábamos las materias primas extraídas hace 15 o 20 años y mientras tanto nuestras nuevas necesidades son muy superiores, lo que significa que la parte que introducimos en el sistema, reintroducimos en el sistema que viene de los residuos actuales o desechos actuales del consumo anterior, es insuficiente para satisfacer las nuevas necesidades. Este diagrama implica un crecimiento excesivo, una adición excesiva de existencia, la fecha que baja es demasiado importante, la fecha azul que baja y quiere decir que producimos muy pocos residuos, lo que es paradójico. No sería si reciclaramos suficientemente. Y la tercera condición es que la parte que va a reciclar es demasiado escasa. Al final tenemos una especie de simulacro de economía circular, pero el esfuerzo de reciclado no tiene ninguna posibilidad de permitirnos reducir el consumo de materia prima y de reducir la velocidad o hacernos ganar tiempo para evitar el agotamiento de recursos. Ahora, si miramos el mismo tipo de esquema o de diagrama aplicado a una economía mucho más circular que podríamos llamar crecimiento cuasi circular, en un caso como este, tenemos un crecimiento del consumo inferior al 1% por año, lo que significa que en cada ciclo las necesidades de hoy no son muy diferentes, son ligeramente superiores, pero no muy superiores a las de hace 10 años, por ejemplo, que es el tiempo durante el cual el material ha permanecido en la economía y que, por lo tanto, es el tiempo de consumo que conduce a los residuos o desechos de hoy. Así, un crecimiento no excesivo, no demasiado fuerte. En segundo lugar, una baja, escasa adición a la existencia o stock. Los materiales que consumimos sustituyen los materiales que rechazamos o desechamos y acumulamos un poco, pero no mucho, menos del 20%, que es el criterio que di antes. Y además, esto significa que también producimos muchos desechos y residuos y el flujo de salida de la economía es casi tan importante como el de entrada. Esto es fundamental para una economía y para un sistema biológico, lo sabemos. La cadena, la cadena ecológica, de hecho, se basa en una serie de etapas donde hay vertidos de residuos. Acá hay que rechazar y desechar mucho. Y la tercera condición, reciclar masivamente, mas del 60 al 80% de los desechos, lo que significa que este ciclo de reciclaje satisface efectivamente la mayor parte de las nuevas necesidades. Y sabemos que cuando cumplimos, y si fuéramos capaces de cumplir estas tres condiciones, es decir, no acumular demasiado entre los nuevos consumos, es decir, reciclar todo lo que desechamos y desechar mucho en comparación con lo que consumimos y tener un crecimiento relativamente bajo, en escaso en nuestras necesidades, en comparación a lo que hacemos, de hoy del 2, 3, 5% según el país. Si cumplimos estas tres condiciones, entonces cambiaríamos completamente las curvas de agotamiento de las materias primas. Las curvas también de impacto acumulado de todo el consumo de materia prima, producción de CO2, el impacto en suelos, en agua, etc. Y todos esos impactos combinados se podrán lograr combinando estas tres condiciones que podemos tener para tener un enfoque sostenible del crecimiento económico. y una aprocha de crecimiento económico.